un amigo que estamos con otro nuevo vídeo bueno solamente les quería comunicar que este que ya se abrieron el vídeo de la rifa amigos entonces este aquí en la parte de un lado por aquí hacia el final del vídeo les voy a poner ese vídeo que dice que para que se suscriban y pidan su este su tique ahí así que ahí están las términos y condiciones de la rifa que se va a hacer el 16 de febrero amigo cuestión de porque cayó a mitad de semana casi entonces este aquí les voy a les voy a dejar el este mira aquí está en primer lugar 100 dólares segundo 50 y último 25 efectivo ok solamente eso les quería decir y yo les voy a hacer este pequeño corto porque este para que se suscriban y pidan este la rifa ahí ahí en el en el vídeo ese no en este tiene que pedir la rifa en el vídeo que donde estoy hablando que dije yo en el primer vídeo les voy a poner al final del vídeo les voy a poner esa parte ahí y suscríbase al canal de lucero pelaje también que estamos subiendo contenido ya están ahí los vídeos que voy por ahí a salir con los amigos entonces ahí estamos cuídense mucho y lo veo en otra nueva ocasión otro vídeo aquí luego en la esquina luego les voy a poner otro vídeo así que ahí los dejo amigos si me oyen que estoy un poquito diferente a la voz que me agarro un poquito la gripa así la la garganta entonces pero sin embargo estamos ya saben suscríbase al canal si es primera vez porque tenemos rifas el 14 de febrero va a ser la rifa pero la mudamos para el 16 entonces al final de este vídeo así les voy a poner por ahí les voy a poner los va a decir la rifa que es el ahí en el vídeo es saludos y cuídense todos adiós y